La inmigración en Misiones tiene distintos corrientes, se podría decir. La primera se da a partir de la colonización oficial. Recordemos que Misiones se hace territorio nacional en 1881 y a partir de ahí el gobierno empieza un proceso de colonización en las colonias oficiales. Se tarda esto porque, por ejemplo, la primera en ocuparse es Apóstoles en 1897. Y todas las ex-reducciones jesuíticas son las primeras que se empiezan a entregar tierras y así es como se da un proceso bastante rápido, yo diría, en el que empiezan a llegar de manera espontánea. Colonos, en su mayoría, eran de los países limítrofes. Y después de la Primer Guerra Mundial comenzaron a surgir emprendimientos privados que adquirieron la tierra, o sea, gracias a eso pudieron acceder a estas tierras y fueron ya muy organizados en donde trajeron inmigración de manera organizada, como es la Compañía Alto Paraná, la Compañía El Dorado. Los suizos también se organizan en Santo Pipó para plantar hierba. Y bueno, lo que es Puerto Rico, Monte Carlo y El Dorado fueron pensadas preferencialmente para los inmigrantes descendientes de alemanes. También se dio de que los que tenían el poder adquisitivo de comprar la tierra eran los inmigrantes que traían ya cierto capital o que hacían el esfuerzo para el inmigrante europeo tener la adquisición de la tierra era muy importante. En cambio, para el criollo no lo veía tan determinante. La historia ambiental, los artículos que trabajan o los investigadores que tratan es como que tratan de ver estas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza en sí, propiamente, y que son transformadas por el impacto del hombre. Después de haber trabajado sobre la inmigración suiza y sobre todo en Santo Pipó, donde los suizos que vinieron a este lugar vinieron pensando en producir hierba e hicieron hierbales cultivados de grandes extensiones, es donde empecé a ver cuál era el impacto que generó el hierbal cultivado. Porque una cosa es la hierba nativa, silvestre, que se extrae del monte. Hay que pensar que la hierba es un árbol nativo que crece en el sotobosque, que tiene ciertas particularidades y hacerla o convertirla en un cultivo es otra cosa. La historia es una disciplina que se nutre de otras ramas y de otros métodos, técnicas. Realmente es un desafío como historiadora poder trabajar y utilizar estas herramientas que uno tiene. Y lo más lindo para mí, sobre todo, es en Misiones, desde Misiones, poder hacer historia, ya sea ambiental, historia del poblamiento.